El Tuscali Durísimo No sé Tené La parrontera se vino a la bailanta Porque esta noche quiere bailar la cumbia Cuando escuta que suenan los tambores Ella se mueve, se mueve Ella se mueve, se mueve La parrandera, la parrandera La parrandera solo quiere bailar La parrandera, la parrandera La parrandera solo quiere gozar Cuando escucho una cumbia Cuando escucho una cumbia Cuando escucho una cumbia Cuando escucho una cumbia ¿Sabes qué? Se pone a vacilar Siempre, siempre Con Kelly De De Cumbia Cumbia Y de la pura De De Kelly, Kelly Hombre Y no tinto que aturdes mi pena No me dijiste tan solo esta noche Acompáñame hasta que me duerma Y me importa si mañana muero Y no tinto que alivias tristezas No le digas a nadie que sufra Esta pena por una traición Que mi llanto desborda tu copa Si parece que a nadie le importa Mi cariño y mi triste dolor Vino tinto Cada mancha en el mantel Es una pena Una mancha de una triste Borrachera Que quizás mañana al verla Sonreiré Vino tinto Tú lograste que el sueño Me dominara Es por eso te despido Hasta mañana A la misma hora y con La misma pena Rosario Rosario Te incluyeron De De Es de noche Estamos despiertos los dos en la cama Y mirando una serie de amor Y mirando una serie de amor Donde hay dos que se aman Apaga la tele Y vuelve conmigo La noche está fría Y tu cuerpo tibio Es la hora de amarnos con todo Segundo a segundo Apaga la tele Y abrázame fuerte Yo sé lo que quiero Y sé lo que quieres Esta noche me siento el amante Más grande del mundo ¿Qué te parece amor? Si ahora tú y yo Piel a piel Hacemos el amor Apasionada tú Y desesperado Dios Otra vez Qué grande es este amor ¿Qué te parece amor? Si apagamos la luz Y hacemos el Bum bum Y vuelve otra vez El sabor y el sentimiento de Cali, Cali Para enamorarte Me parece verte En ese cuarto de hotel Donde nos juramos Amarnos hace enloquecer Me parece oírte Y se estremece el corazón Y es solo una historia De un amante de ocasión Que logra más en mí La marca de tus uñas En mi espalda Dejase la fragancia Del deseo Que me impregno El sudor que te robé Pero tú estás en mí Y no puedo olvidarte Y te deseo Y aunque una noche copa Es tú y tu dueño Si fue lo más intenso Que vi Oye Esto es La diferencia de la calidad Cali, Cali 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 Puedo escuchar la lluvia Jugando con el viento Golpeando mi ventana En la humedad del vidrio Dibujé un corazón Y le escribí tu nombre La tarde es gris y el cielo Acrecienta la angustia Y me dejó auto ausencia El cielo extraña el sol Y yo te extraño tanto Que llueve en mis ujeras En esta tarde gris Lo quisiera lograr Que el mundo cambie el rumbo Y estuvieras acá Sería primavera Se pintaría el cielo Y un arco iris nuevo Por ti querría vivir En esta tarde gris En esta tarde gris Aunque quiero no estás Que loco mi destino Tener que continuar Disfrazar mi tristeza Inventar alegrías Y mirando tu foto Encierrarme a llorar Amor Amor Si supieras cuanto Pero cuanto te añoro ¡Ya, ya, ya! ¡Esto es el! ¡Cuidado que te pisas! ¡Qué rico! ¡Sabor! Miren a esa chica como está bailando sola Ella mira al baile, toca su grupo de moda Tiene mucho sí para mover su cinturita Es la medicina que mi cuerpo necesita Cuando está a mi lado me dan ganas de abrazarla Como quita roja, como quita besarla Miren qué sabor para mover su cinturita Es la medicina que mi cuerpo necesita Y ahora, como me gusta a mí Pues su espíritu Me vacila con su menejito Ella tiene su y su cuerpo bonito Su ternura me hace suspirar Es la medicina para poderme curar Ella parece una diosa Cuando ella goza 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 Oye, bambá No quiero swing Pero mucho swing Y el sabor de Nelly, Nelly, ¿te quedó? ¡Ay, qué lindo! Y con esta canción, quiero abogar a todos mis amigos borrachos ¡Salud! Y me importa que me llamen el borracho El que todas las cantinas se conocen El que vive solamente de bohemia Y el que sabe los secretos en la noche Que me importa que me llamen el borracho Si mi plata es la que baja tanto vicio Aunque sé que voy ahogándome los años En el fondo de una copa con buen vino Borracho, borracho, borracho me dicen todos Eso es lo que yo elegí Quiero vivirlo a mi modo Borracho, borracho, borracho me dicen todos Salud, dinero y amor No tengo por eso como borracho Borracho, borracho Borracho me dicen todos Seré borracho pero jamás Jamás a un copa traiciono Oye Aquí está nuevamente El grupo Cali, mami ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué sentimiento! Quisiera saber amor ¿Cómo hago para olvidarte? ¿Ok? ¿Cómo hago para olvidarte? ¿Cómo hago para arrancarte de mi corazón? Enséñame Si fuiste tú solo tú Quien me enseñó a amarte ¿Cómo hago para olvidarte? Otra vez me quedo solo Se me está haciendo costumbre Y de tanto pensarte Me mata Como arrancar de mi piel Tus suaves caricias Y de mis labios tus besos Anoche te hice el amor Y no te enteraste Anoche en mi soledad Y tuve Que lindo sueño de amor Tenerte en mi cama Pero que triste es el alba Sin ti ¿Sabes qué? Anoche te hice el amor Y no te enteraste El lindo sueño de mi vida Y vuelve otra vez La diferencia de la calidad Cali, cali, cali Cali, cali Turísimo Con esa carita tan linda Con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa Tan vanidosa Pero tan vanidosa Con esa carita tan linda Con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa Pero tan vanidosa Y esto va con mucho cariño A Nicolás Fortino Y su leva loca Y riba esa Y riba esa Ellos de la envidia se mueren Ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere Turbanidosa Turbanidosa Ellos de la envidia se mueren Ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere Turbanidosa Turbanidosa Que se viene, que se viene, que se viene, sí, que se viene Que se viene, que se viene, rico sabor, sí, se viene Se sufre, pero se aprende, ¿no? ¿Oíste? Siempre dejando mi vida por las calles Caminando se olvidan los recuerdos Porque existen heridas incurables En mi alma de hombre son tormentos Siempre ha sido mi vida tormentosa No puedo estar en un momento tranquilo Cuando quiero librarme de una cosa De repente me busca el enemigo A veces yo quisiera hasta matarme Para que se terminen mis tormentos Pero cuando me acuerdo de mi madre Tengo que resignarme mi lamento A veces quiero matarme Para acabar con mis tormentos A veces quiero matarme Para acabar con mis tormentos Que se viene, que se viene, que se viene, sí, que se viene Que se viene, que se viene, rico sabor, sí, se viene Y vaya a las cumbias enganchadas A Pablito Gómez Y toda tu gente linda ¡Qué rico! Poquitos mentirosos No me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos ¡Alele! ¡Yay, yay! Y esto va con mucho sentimiento A Luisito Virsi Y toda su gentilita Esto es Gali Detrás de tus apariencias Tú te escondes Detrás de falsas caricias Tú te escondes Dices que sabes amar A aquel hombre Pero no sabe que tú No le correspondes En tu distrante señora Sutil y elegante Es consulo que eres Mujer de la calle Pero no sabe que yo Soy amigo Es hombre bueno y sincero Y que es tu marido Mujer, mujer Mujer, mujer De la calle Vente en tu cuerpo De noche, de día Y no sabes Mujer, mujer Hay un hombre que te espera Lleno de amor Y de caricia Así serás Recordando éxitos Pero con más sabor Purísimo ¡Bombe! Una carta en la mesa Ahogada en cerveza Al fondo de un bar Un reloj para el lumbro Un rostro cansado De tanto pensar Un disco ya rayado Un hombre borracho No deja de oír Una foto Una carta Unos ojos Que lloran De tanto sufrir Una foto Una carta Unos ojos Que lloran De tanto sufrir Una carta que dice Me duele en el alma No hacerte feliz Eres un hombre bueno Que no me perdonas No te quiero a ti Deseo que el destino Te traiga el amor Que te haga feliz Pero yo ya me voy En busca del dueño De mi corazón Pero yo ya me voy En busca del dueño De mi corazón Una carta entre las manos Y la mirada perdida En tres fumas de cerveza Su color Quería ahogar Una carta entre las manos Y la mirada perdida En leyendo está la carta Y no cesa de llorar Y con mucho cariño A todo Santa Fe A todo Santa Fe Thank you Thank you Thank you Una carta entre las manos Y la mirada perdida En tres fumas de cerveza Entre espuma de cerveza Su dolor Quería ahogar Una carta entre las manos Y la mirada perdida En leyendo está la carta Y no cesa de llorar Pues es una cosa Y si Kelly tiene Ese no sé qué No sé qué Lo que tiene Pero Kelly Es Kelly Que lo rey Contra mi barrio Negra Ábreme la puerta Que yo tengo mucho amor Mucho amor Y quiero entregártelo Ay, mi negra Porque estás bien buena Escucha mi corazón La que te pasó por vos Así, así La de mi corazón Así, así La de mi corazón ¡Guau! ¡Tú sabes! Lionel Messi Te saluda tu grupo Cali, Cali Los dueños de la calidad ¡Ya, ya! Y vuelve otra vez La esencia y la calidad Cali, Cali Rico sabor Mi negra Mi negra me quiere mucho Y siempre lo manifiesta Pero me tiene de más Si le traigo la moneda Si le traigo la moneda Mi negra me quiere mucho Mi negra me quiere mucho Si le traigo la moneda Si le traigo la moneda Me deja salir al club Y de parra con los amigos Pero me dice el negrito ¿Quién te queda conmigo? Si le traigo la moneda Mi negra me quiere mucho Mi negra me quiere mucho Si le traigo la moneda En Londita En tus Cali, Cali Para que lo goce sabroso Y si a mi negra Le pinto la moneda Ella me quiere mucho Pero mucho más Es Cali, Cali Sentimiento Hombre La gente Es mala y comenta Y nunca se calla No sabe el libreto No sabe la historia Pero siempre opina Si soy un bohemio Si soy un perdido A nadie le pido No vivo mi vida Siempre soy alegre Y nadie se entera De mis noches largas De papado en vino Sufriendo el silencio Una cruel soledad Sin malos amigos Yo elegí mi vida Cómprate el destino Por eso me río Yo soy el fantasma Que asusta a los tontos Que se piensan vivo Fantasma No existo y lo admiro Pero la gilada Siempre anda de mí Por eso me río Me cabe el fantasma Sumido en la noche Le dejo mis luces Para las estrellas Que no tienen brillo Seba Núñez El fantasma Y nuevamente Es la esencia y la calidad De Jali 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 Goza y goza Y esto Es la potencia musical De Jali Jali Para bailar Un minera sabrosa Jali 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 No me gusta esa negra Bonita parada en la barra Con su carita de negra Bombón me enloquece Me mata Tiene un encanto especial La figura sensual Con su mirada profunda Metisa me va a enamorar No me gusta esa negra Coqueta que mueve Y encanta Que no se mira y no sabe Por eso menea Y te atrapa Se manifiesta al bailar Coqueta y sensual Me vuelve loco Con su movimiento Me va a enamorar La negra Bon, 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 bon La negra Bon, 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 bon La negra Bon, 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 bon Yo me la llevo esta noche La negra Bon, 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 bon La negra Bon, 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 bon La negra Bon, 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 bon Yo me la llevo esta noche Esto es Kelly, cuidado que te pisa Te lo digo yo, porque es la esencia y la calidad Riva ya, riva ya Si mi almohada hablara, no tendría secretos Y todos sabrían, que es lo que me pasa Si mi almohada hablara, te lo contaría Que me vuelve loco, tu tierna mirada Si mi almohada hablara, tu voz charlaría Y haría un debate, sobre tu figura De la picardía, de tus ojos negros De tu risa loca, que me tiene preso Pero ella no habla, y nadie se entera Tan solo mis lágrimas, descansan en ella Pero ella no habla, y me vuelve loco Me matan las ansias, de quererte un poco Mejor secreto, te espera en mi cama Y mi almohada loca, quizás no hay que llamar Música 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 Ay mi que lindo Este es el sabor y el sentimiento de Cali, Cali Yo vi llorar un hombre, lo encontré tristecido Y un espejo borraba, su cuerpo un tanto viejo Y a Dios le preguntaba, por qué tanta injusticia Por qué tanto egoísmo, y tanta incomprensión Yo vi llorar un hombre, y a Dios le reprochaba Por qué tanta miseria, y tantos niños tristes Yo vi llorar un hombre, nadie ha inventado esto Lo hallé esta madrugada, me lo mostró Y espejo Música Monchito Merlo El señor del chamamé Música ¡Obe! Sabor, sabor, sabor Música Cuantas noches de desvelos Para encontrar la canción Que hablé de ti Y que pueda con palabras expresar Lo que siento por ti Que te quiero y que te sienta Eres mi mejor momento Mi proyecto, mi futuro Y el presente de mi amor La dueña eres tú De mi corazón Leña seca que me enciende Cuando hacemos el amor La dueña eres tú De mi corazón Y me llenas los vacíos Y la dueña de mi risa Eres tú Y con mucho sentimiento Es el sabor de Cali, Cali No, 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 no Amor Busco tu mirada Entre tantas miradas Entre tanta gente Estoy tan solo Mi vida se ha quedado En otra página Y el argumento Eres tú Y camino en tantos escenarios Donde mi elemento Es verte a ti Soy un hombre más Tan solitario Pequeña, ven, vuelve a mí ¿Por qué? ¿Por qué? No sabrás No sabrás Pero me pareces en tres Un dolor Un dolor Natural Natural Pues estar agonizando Mi vida Simplemente mi vida Yo no quiero que te vayas Simplemente no verte No me queda bien Simplemente soy tu nombre Caído en tu batalla Evidente no verte No me sienta bien Eh, fantasma Traiga el más asado, eh Que hay cal y fuego Para rato Y dan canciones Amigos míos Y aquí me pongo A beber Para cantar No me interrumpan Porque sobran motivos Y aún sobre el alba Quizás me escucharán A ver si la gilada Cuando cante Aprendan de un hombre Pago y canto La, 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 la La, 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 la Bum, bum, bum Bum, bum Y el sí, sí, sí La alegría que hay en mí La quiero yo compartir Bum, bum, bum Bum, bum, bum Y el sí, sí, sí La alegría que hay en mí La quiero yo compartir Darío Pico y pala, eh, locura Bom, 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 bom y el sí, sí, sí La alegría que hay en mí, la quiero yo compartir Bom, 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 bom y el sí, sí, sí La alegría que hay en mí, la quiero yo compartir Bom, 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 bom y el sí, sí, sí La alegría que hay en mí, la quiero yo compartir Bom, 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 bom y el sí, sí, sí La alegría que hay en mí, la quiero yo compartir Bom, 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 bom y el sí, sí, sí La alegría que hay en mí, la quiero yo compartir Con mucho cariño, a todas las privadas de su libertad Fabiola Moreno Rubio, allá en Colombia A lo maldita, me duele tu pena Y entre tu sonrisa, noto tu tristeza Como me molesta, verte refugiada Lejos de tu hogar, encerrada entre rejas Tanta es mi impotencia, que surgen las lágrimas No puedo evitarlo Quiero verte plena, volando muy alto Volando en las nubes, sin fríos carrotes Que impidan que vueles A lo maldita Y con mucho respeto, a todas las privadas de su libertad El sentimiento de... Cali, Cali Vida Me voy Pues te espera mi mujer O no, Pipito Chedario Que loco no Pero seguimos siendo La diferencia de la calidad Cali, Cali De Dey Dey Héctor Castañeda Y Pato Campo Seguimos en Frecuencia Me dediqué a cantarle a mis amores Y a esas cosas simples de la vida Lo mejor de mi, se hizo canción Dedicado a mi gente, que me inspira Me dediqué a cantarle a los borrachos Esos amigos que siempre me esperan Me dediqué a cantarle a mis fracasos Y a alguno que otro amor que hoy me recuerda Ay, ay, ay Mi vida es una canción Una linda canción que siempre habla de amor Mi vida es una canción Ay, ay, ay Mi vida es una canción Una linda canción Una triste canción Mi vida es una canción Jorjito Garay Me telecumbia Dede 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 Que se puede cambiar un sentimiento Que se lleva en el alma, tan adentro y en el cuerpo A veces el deseo puede más que mil te quiero Y no es tan fácil aceptar con sencillez que estés a lejos Pero lo que no entiendo son esas palabras que lastiman Que asesinan al amor, la inocencia de querer como al mejor De quererte con locura y sin razón Duele como duele, la mentira como duele Más la ausencia que se lleva en los detalles de mi vida Duele y más me duele, que no te puedo olvidar Tampoco quiero y es tan fuerte este recuerdo Que no cabe aquí en mi pecho y me hace mal Duele como duele, la mentira como duele Más la ausencia que se lleva en los detalles de mi vida Duele y más me duele, que no te puedo olvidar Tampoco quiero y es tan fuerte este recuerdo Y es el aire que hasta me duele respirar Y con mucho cariño y respeto Desde niño trabajaste sin medidas Por tu familia y por tu madre que hoy no está Pero aquella luz que brilla ya en el cielo Y esa estrella más bonita es tu mamá Sé que tú le extrañas mucho y quisieras Que regrese para poder coronar A su hijo con el título del mundo Que con esfuerzo vos te supiste ganar Cuando Mirta tan querido sos el ídolo De este pueblo que te supo valorar Como hombre, como un niño que has sufrido Trabajando para ganarse el pan Cuando Mirta tan querido te deseo Como amigo toda la felicidad Ten presente donde quiera que tú vayas Y esa estrella siempre a ti te alumbrará Y con mucho cariño Y con mucho cariño A la bosta tabaldo mi rivalidad ¡Gosa y goza! ¡Siempre, siempre! ¡La calidad de Cali, Cali! ¡Tete! Toda la población haciendo palmas Gracias señor por darme la inspiración Ya mi cumbia de estraba todo se rojo Y derribo los muros con mi acordeón Con una gran angustia ando penando Tengo un amigo preso y con dolor Él es una plegaria al ser supremo Para llevarle alegría a su corazón La cumbia del pabellón La cumbia del pabellón La cumbia del pabellón ¡Eh, bandido! ¿Sabes qué? Es bueno jugar en primera ¡Es bueno jugar en primera, eh! ¡Con la lujita! ¡Ya, ya! A todos los privados de su libertad Con mucho sentimiento ¡Gali, Gali! Me volvieron a hablar de ella Y mi mente sin darse cuenta Pulve al lugar Donde nos prometimos tanto Donde amamos hasta el cansancio Sin sospechar Me iba a acabar Me volvieron a hablar de ella Me contaron que sigue bella Como una flor De las noches cuando se acuesta Ve mi fotografía y piensa Que he sido yo Su gran amor Yo, a quien nada le importó Lastimar aquella flor Tan radiante Yo, yo que no era la verdad No he dejado de quererla Ni un instante Sufro Como sufro Lloro Y es que lloro Sus besos Su cuerpo Sus besos Como suro Cali, Cali Para vos Amor Oh He puesto mi auto Por la carretera La radio toca esas canciones de amor Y yo no puedo olvidarme un segundo de ti La noche pasa lenta muy lenta Y en mi cabeza da mil vueltas tu adiós Quiero quitarme tu nombre de mi corazón Y aquella boca con un millón de besos Era tu trampa como un libro abierto Cuando jurabas amor Y estaba ciego por ti Mentías Palabras que caían como lluvia Y mentías Y me tenías tan enamorado Mentías Yo era ese juguete preferido en tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Y otra vez la cumbia Nuevamente La cumbia Por excelencia Traigo la cumbia sabrosa que baila mi negra y a toda la gente con tanta alegría La cumbia sabrosa La cumbia sabrosa La cumbia sabrosa Traigo la cumbia que baila todo el continente Una de Colombia Mi cumbia sabrosa La cumbia sabrosa Te pone a gozar La cumbia sabrosa Te pone a gozar Mueva 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 Amor, deja ya de quedarte, pues vete a chillar a otra parte No, 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 no Sí, claro que estoy llorando O es que acaso esperabas que hiciera una pieza como despedida Y aplaudir que te vas, destrozando mi vida O que alguien que me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme Vas a vencer el suelo con Dios que lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Bendigarás por un beso a mis labios Tú te enrogarás que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Voy a burlarte al verte arrastrando Me arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte mande A ti ya hará otra parte Y este es el sabor y el sentimiento de Cali, Cali Para vos, papu Con mucho cariño Y este es el sonido inconfundible De Cali, Cali De que me acusas si nada te robe Si lo que ya no es mío Quizás nunca fue tuyo Tu cama era tan fría Tu mueres a la mía Tu querido amigo Como me equivoqué De que te acusó De robarme su amor De esa perdida Como la disfruté De uno más analista De todos sus caprichos Y ahora que se ha ido Te sugiero que hacer Hay que brindar por ellas Salud por las mujeres Hay que brindar por ellas Por nosotros también Y olvidar esa pena Que nos causan las hembras Moso, traigo otra vuelta Para olvidar a esa mujer Salud por las mujeres Pepe, Hidario Rasmuse Salud Pensalo más que bien Y cortala de una Porque sus desprecios Te están matando Leo Simplemente Thank you Sentimientos Cali, Cali Basta Basta Y pensaste una vez Mil veces Y queda Córtala de una Basta Porque sus desprecios Te están destrozando Y no te das cuenta Déjale que arranque Vos haces la tuya La vida es divina Tienes mil amigos Que siempre te esperan En cualquier esquina Basta Basta Es igual que un payaso Pintas la careta Con una sonrisa Basta Porque tu mirada Te bate Que anoche De nuevo Lloraste Corta ese martirio Ya fue esa condena Arranca de cero Pensa en lo que viene No mires atrás Escucha un consejo Que voy a decirte Sin ninguna ciencia Que al final Esta historia Tiene un lindo nombre Se llama Experiencia Y es una experiencia Como la que tiene Mi amigo Darío Sánchez Con su acordeón ¡Ay, amor! Basta Basta No tires la toalla Y si es el color Que te tomas por ella Y basta Lo poco que duermes Seguro lo haces Soñando con ella Corta ese martirio Ya fue esa condena Arranca de cero Pensa en lo que viene Y no mires atrás Escucha un consejo Que voy a decirte Sin ninguna ciencia Que al final Esta historia Tiene un lindo nombre Si se llama Experiencia Escucha un consejo Que voy a decirte Sin ninguna ciencia Que al final Esta historia Tiene un lindo nombre Si, ya lo sé, León Se llama Experiencia